Y de a la mañana que se acerca a mis sueños Que lo que se espera con paciencia se logra 9 horas a París viajes sin saberlo Y cruce por Rusia con escala en Cucuca Yo cante, Cuba quieta aquí en Cucuca Cuba grande en Cucuca Y un atarrecer pinto de cambas el cielo Camine la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseño, Arigato gozaima Yo cante, Cuba quieta aquí en Cucuca Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Cucuca Pa' soñar contigo En el mar las ganiotas Con tu piel de abrigo Quiero vivir bachata en Cucuca Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con y si va, o hay o gozaima Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Cucuca Una bachata en Cucuca Sueños de arena en Cucuca Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña Niña Cantando en Cucuca Pa' bailar contigo Para bailar Se me alegra la nota Si, quiero cantar contigo Quiero una bachata en Cucuca Una bachata en Cucuca Pa' soñar contigo En el mar las ganiotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Cucuca Y mi bachata en Cucuca